La captura de Juan Antonio Vera Carrizal, presunto autor intelectual del ataque con ácido en contra de la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos Ortiz, parece cada vez más cercana. Con la reciente captura de un tercer presunto implicado, Rubén L.C., la Fiscalía General del Estado de Oaxaca da avisos de llegar pronto a la solución del caso, que ha conmocionado a la sociedad mexicana. Este jueves, autoridades encargadas de la Procuración de Justicia en el Estado revelaron los vínculos entre el hoy detenido y el exdiputado local priista y empresario gasolinero. En el mes de abril del año 2019 se conocieron Juan Antonio Vera Carrizal, otra persona a quien también estamos persiguiendo en este momento y el actual detenido y procesado Rubén L.C. A principios del mes de septiembre del año 2019, Juan Antonio Vera Carrizal ordenó a el hoy procesado Rubén L.C. contratar a otra persona que tenemos procesada, de nombre Rubicel, para vaciarle ácido sulfúrico a María Elena Ríos Ortiz y causarle la muerte. Y a cambio de esto, el señor Vera Carrizal le pagaría la cantidad de 30 mil pesos. La Fiscalía narró entonces que fue el 6 de septiembre de 2019, cuando Rubén L.C. se trasladó a Guajuapan de León, acompañado de Rubicel y Ponciano, los autores materiales, y alrededor de las 3.36 de la tarde llamó a María Elena para agendar una cita en la que aparentemente tramitaría un pasaporte. Luego, se describió lo ocurrido aquella mañana del 9 de septiembre de 2019. Rubicel entró al negocio donde realizaba su trabajo María Elena Ríos Ortiz y en ese lugar le roció el ácido sulfúrico gritándole, muérete maldita desgraciada, hasta aquí llegaste, una de las cuestiones y de los hechos que nos permitieron imputar por tentativa de feminicidio. Tras el ataque, Rubén L.C. desapareció del mapa hasta que el pasado 1 de abril fue detenido por policías estatales en inmediaciones del municipio de San Antonio de la Cal. Hoy, Rubén L.C. se encuentra internado en el penal de Tanibet, donde está en espera de la audiencia de imputación para saber si el juez de control decide vincularlo a proceso. En la ciudad de Oaxaca, Candelaria López, Vivo Noticias.